Para hacer nuestra receta de hoy solo vamos a necesitar 4 ingredientes. Vamos a empezar por 1 litro de leche, 200 gramos de azúcar que tengo dividido, 100 vamos a utilizar para el caramelo, otros 100 para la elaboración propiamente dicha, 2 sobres de cuajada y unos paquetes de bizcochitos que vamos a cortar a la mitad para hacer la base de este pastel de cuajada. Ponemos 100 gramos de azúcar para hacer el caramelo. Vamos a echarle un poquito de agua nada más. Aquí tenemos ya el fuego. Nuestro caramelo está empezando a coger color, le vamos a dejar unos segunditos más. Ahora que tiene este color, lo vamos a verter sobre nuestro molde y lo voy a esparcir con cuidado. Lo vamos a repartir por las paredes. Lo quito con mucho cuidado, sin ninguna prisa. Y así. En un vuelo aparte ponemos los dos sobres de cuajada a los que vamos a añadir un poquito de leche. Nada más que un poco para ayudar a desleírlo. Lo vamos a deshacer. Lo vamos a mezclar. Lo dejamos aparte. Una cazuela amplia. Ponemos el resto de la leche a calentar. Con los 100 gramos de azúcar. Pero faltaba. Vamos a calentar la leche hasta que comience a hervir. No dejamos en ningún momento de remover. Ahora que la leche ha empezado a hervir, vamos a añadirle la cuajada. Integramos. Vamos a tenerlo aquí un momentito nada más. Vamos a removerlo bien, que se integre. Apagamos. Vamos a pasar la leche al molde. Teniendo en cuenta que tenemos que dejar un poquito en la parte superior para poner nuestros bizcochitos. He puesto ya cuatro o seis bizcochitos encima. Quedan huequitos. Cortamos algunos a la mitad. Se los vamos a poner. Hacemos así un poquito de hueco. Se lo colocamos. Quedan aquí algunos huequecitos pequeños. No es importante, pero se los vamos a poner también. Estos huequitos. Cubrís con ayuda de una cuchara. Una cucharita. Que esta parte de arriba se moje también. Lo vamos a dejar enfriar y que cuaje a temperatura ambiente antes de meterlo en la nevera. Después de varias horas enfriando, lo tapé con un poquito de papel de aluminio. Esos aspectos tan maravillosos tiene. Creo que lo veréis bastante bien. Vamos a recoger. Y lo vamos a desmontar. Creo que lo he centrado bastante bien. Vamos a ver. Perfecto. Ha quedado muy bien. Os lo muestro desde diferentes ángulos. Fijaros qué bonito ha quedado. Vamos a hacerle alguna cosita, algún adorno. Tengo aquí un par de circulitos de caramelo. Ya los tenía hechos. Conservados en el congelador. Se los vamos a poner así, simplemente, para que le dé un toquecito. Os lo voy a dejar por aquí, este otro lado, que se observe de otra manera. Fijaros el corte tan maravilloso como se distingue el bizcochito con la cuajada. Así que fijaros qué conjunto más extraordinario. Fijaros, no ha quedado mazacote, o sea que se puede comer perfectamente. A veces determinadas preparaciones quedan muy sólidas, un poco tersas, pero fijaros qué bien se parte. Os lo muestro aquí cerca. De sabor y de tersura está estupendo. También de azúcar. Si queréis podéis añadirle un poquito más, pero creo que no le va a hacer ninguna falta. Os recomiendo que lo mantengáis siempre en frío. Que va a venir muy bien. Así que nada, por mi parte, nada más os recomiendo muy especialmente este pastel de cuajada. Porque como habéis podido comprobar, con cuatro ingredientes, que absoluta maravilla. Nada más, gracias.